hola amigos como estamos como ustedes pueden ver aqui tenemos varios tunics de la antigua generacion y la version 2015 entonces nosotros queremos presentarles nos faltaron algunos de los 2013 pero ya estamos hablando a Texas y a Alabama porque nos los van a conseguir para poder tener la coleccion completa de los tunics 2013 y juntar los 15 verdad vale entonces les vamos a presentar a nuestros amigos del 2013 ahi los vemos son unos tunics que se les puede quitar el cuerpo como ustedes pueden ver entonces es mas mas padre de repente intercambiarles cabezas y cuerpo los 2015 los nuevos los recientes que estan saliendo ahora son mas de otro material un poco mas solido y obviamente estos no se les quita el cuerpo no se si alguno de ellos si pero parece que no se les quita el cuerpo pero estan muy padres la nueva coleccion de los tunics 2015 ya llevamos 4 y nos faltan otros 4 mas y vamos a a juntarlos todos si alguien tiene alguno repetido que nosotros no tengamos por favor manden mensaje o comentario por el youtube vale estos son los tunics vamos a echar cotorreo con todos ellos la fiesta de los tunics hasta luego suscribanse me llamo tunicza